Somos Sukubashos ¡Vuelve conmigo! Mentiroso No vuelvas más de ti Nunca más No vuelvas muchas no te quiero Me sufro tanto cuando te quiero Mentiroso ¡Vuelve! Mentiroso No vuelvas más de ti Nunca más No vuelvas más de ti Nunca más Venías cuando me decías que conmigo te eras feliz Venías y te reías y te ponlabas en mi gran amor Venías y yo te creía, me desgozaste el corazón con tus mentiras Viví, ahí lo cante conmigo, ¿ah? Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar, yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te encontré mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de mirar Y tú me estás enamorando de tu forma de mirar Corazón, ya no quiero estar sin ti Ya no quiero estar sin ti, ya no quiero estar sin ti Tú eres yo, serás feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Y ya no puedo estar sin ti Y yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Un, dos, tres, cuatro, cuatro. que ella ya no volverá otra vez, corazón, ya verás, la olvidarás. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!